Comando de Salvamento se prepara para la Semana Santa y ya tiene listo su plan de emergencias. Para conocer más al respecto, nos enlazamos con el periodista Aldair Tadeo. Así es, buenas tardes compañeras en estudio. Qué gusto saludarles, informarles que este día Comando de Salvamento anunció el plan de emergencia vacacional 2022, el cual contará con la participación de más de mil socorristas y rescatistas que estarán desplazados en las diferentes zonas costeras del país, además de contar con 43 puntos en las diferentes carreteras para atender cualquier emergencia que suceda durante este periodo vacacional que comprende del sábado 9 al domingo 17 de abril. Pero para un mayor detalle vamos a escuchar las declaraciones del vocero de esta institución de rescate. Sí, bueno, este día estamos haciendo el lanzamiento del plan de verano 2022, el cual pues dándole a demostrar a la población salvadoreña la capacidad de respuesta que vamos a estar teniendo en el tiempo de la Semana Mayor, el cual pues vamos a estar trabajando con los médicos, enfermeras, técnicos en emergencias médicas, rescatistas, guardavidas, quienes vamos a estar distribuidos en las diferentes playas y centros turísticos de nuestro país, así como también pues vamos a estar distribuidos también en las diferentes carreteras. Comando de Salvamento también hace el llamado a la población salvadoreña a recordar que cuando visite los diferentes centros turísticos, playas o cualquier punto que desee visitar al aire libre, recuerde seguir las medidas de bioseguridad, ya que aún nos encontramos bajo el tema de la pandemia del COVID-19. Sobre todo pues siempre hacerle el llamado a la población porque nos encontramos todavía en medio de una pandemia, el cual tenemos que cuidarnos con todas las medidas de bioseguridad. El comando de salvamento pues ya nos encontramos listos para poder atender cualquier tipo de emergencia que se pueda llegar a dar. Recuerde que los elementos de comando de salvamento en su mayoría son técnicos especialistas en atender emergencias médicas y que además contarán con 55 ambulancias para atender precisamente estas emergencias. Con esta información regreso a la señal con ustedes compañeras a los estudios principales. Adelante, buenas tardes.